Bueno, nuevo vídeo Volvemos a GTA Roleplay Voy a ver Si se está viendo Si estoy grabando Le da la buena tecla GTA Roleplay Vamos a ver si está Marvin Que todavía vosotros en el rol no lo habéis conocido Vale, pero Eh, mi personaje ese Vamos a ver Marvin creo que va a estar Desconectado a unos deitas Pero a ver Y a ver si hacemos algo Porque con más gracia todos los atracos Y todo eso, tío Uh, casi me la pego Voy un poquito lag por la lluvia y todo eso Vale, he pensado Eh, Johnny Mi personaje no quiere reformarse En realidad, vale No lo voy a No voy a hacer como que lo reformo Pero lo que sí quiero es meterme de mecánico Vale, de mecánico doy todo el pego De que no quiero hacer ya nada más malo Y tengo otro trabajo muy bueno Pero luego pescamos peces ilegales y todo eso, ¿vale? Así damos tolpeo Vamos a ver si también No creo que esté No, no creo que esté Ebaristo Antes, he roleado fuera de cámara, ¿vale? Y me ha pasado una cosa Tenía en mis contactos a uno llamado Bueno, lo podéis ver en capítulos anteriores Jaden Jaden, eh, tenía un... Tenía, bueno Con él, pues, tenía Un trato que rompí por saber dónde estaba Dónde se lavaba el dinero Pues él se ha enfadado Y ahora, si yo paso por ahí Me quiere matar AlexModZilk Bienvenido a stream ¿Qué tal? Y... Poco más Lo que hay que resaltar Que ha pasado fuera de cámaras Eh... El dinero ha cambiado un poquito Porque me he comprado unas cosillas más Me he vuelto a comprar mi pistolita Y aquí estoy, espérate ¡Hola! Ey ¿Qué pasa? Me he quedado sin gasolina ¿Estás quedado sin gasolina? Sí Eh... Te llevo en moto ¿Se me trae un bidón? Sí, te puedo traer un bidón Voy... Eh... El bidón vale mis pavos, ¿no? Vale 100 euros Ah, 100 euros Vale, ahora saco 100 euros Espérate Tú eres el John, ¿no? No, no Toma, te doy los 100 euros Sí, dámelo 100 euros ¡Qué asco! No puedo jugar con ti No puedo jugar con ti Bueno, muchas gracias Voy a ir a por todo esto Está aquí al lado, menos más Ya decía yo, va a estar esto lejos Primer trabajo del día Este puede que nos dé algo Si lo hacemos bien Si no lo hacemos bien No, pues a lo mejor no nos da nada Pues esto me suena que era John, tío O a lo mejor es que John está de servicio No sé, no sé John es un policía Creo que es el subjefe de la policía Yo, a ver Vamos a parque esto un poquito aquí afuera Me ha dicho Tengo que coger un bidón, ¿no? Ahí tengo mi bidoncito Bueno, su bidoncito Porque me lo ha pagado él Vamos a por A por él Y le damos Ese bidón Vamos La otra moto con la mía ¿Ya está la traía? No, pero déjame eso, déjame Sí, sí, sí La guardo para Se me acabó esto Toma Una lata de petróleo de las nuecillas, ¿eh? Sí De las nuecillas Ah, ya tienes una, me dice Espera Eh... Señor Ya está Vale, todo Te lo voy a dar ¿Y usted cómo se llama? Yo, Javier ¿Y usted? Ah, yo, Johnny Ah, Johnny Yo soy Johnny Ah Bueno, muchas gracias, ¿eh? De nada Me voy al quinto pino ¡Uh! Venga Mira, el quinto pino ¡Uh! Que verga La policía La policía Ya está La policía me revienta ahora, ¿eh? Menos mal que están dentro Con los MS Estoy librado Controlo, controlo Tranquilos, ¿eh? Tranquilos Controlo la moto Vale, quiero Les voy a enseñar En mi nuevo traje Otro traje más Y a ver Meto aquí Me he creado otro traje Para ir A lavar Mira Es feísimo Pero por lo menos sirve Tiene ahí Bueno, pistoleras, etc Y al final ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser malo? Bueno, voy a ser malo He intentado Hacer el rol De ser bueno Pero voy a ser Malvado ¿Era que elegante voy? ¿Era que elegante voy? Luego tengo el ladrón Que es este Que parece más Un narcotraficante Que un ladrón Y Luego tengo El Bueno, el yo Y el caro, ¿vale? El caro es este Y este es el yo Voy a ir así Porque así es como Me conocen todos los policías Por los adracos Lo que voy a hacer es Luego pregunto Si hay polidispos, ¿vale? Pero creo que sacan Los 200 Pagazos Puedenle Algo a esta moto Habrá MS Digo Habrá Mecánico Ahora hablo Ahora mira A ver si hay mecánico Pero voy a ver A ver cómo va el stream Y eso Vale Voy ahora A ir a lo de mecánico Y a ver si hay mecánico Pero yo Te he pensado Una cosa Quiero Para no dar tanto el cante Aunque igual voy a dar el cante Porque Todos los mecánicos Hacen lo mismo En este lugar Voy a ir Al lugar de mecánico ¿Vale? Al lugar de mecánico Eh No creo Estar Estarán durmiendo Eh No sé A esta hora A lo mejor Los mecánicos Están despiertos Yo que sé Pero Yo lo que quiero Es lo siguiente Eh Mañana 16 Eh Casi 20 minutillos Ya Hacen un reinicio 20 minutos Y hace un reinicio O da igual A un corte Y ya está Junto a las dos partes La renderizo Y ya está ¿Quién dejó Un KTM Reventado En jefe? Es un KTM ¿Qué es? KTM No sé Que es un KTM Entonces Yo no lo he hecho ¿Vale? Yo no lo he hecho No sé Ni lo que es Espérate A ver si me la pueden tunear Creo que son 6.000 Señor Señor Necesita que le lleve mi moto Gracias Eh Vale Bueno Hostia Pedazo de coche Que hay aquí ¿No? Para conducir Los bots No tío No es mecánico Dispo Están dos míos Reinicio a las 16-20 ¿Vale? Hago un pequeño corte Y ahora cuando sea las 16-20 Vuelvo ¿Vale? O sea Cuando ya sea el reinicio En el extreme No Va a haber un pequeño corte En el En el En el En el vídeo Y voy a ver Dos segundos En realidad Lo voy a ver Un segundito Y ya está Y ya Ya no veis Voy a ver la otra parte Luego tendré que grabar Una cosilla Tengo que hacer una review De este Y todo eso Ya adelante y todo ¿Vale? Tengo que hacer varias cosillas De Varios vídeos Y también quiero subir algo Por ejemplo Fornite Y algo así Aunque ahora A lo mejor lo juego De vez en cuando Para divertirme Tony Tony tío Martín ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tanto tiempo tío Ya ves Tío Hace mucho tiempo Que no nos vemos Sí tío Es que estos días No estoy mucho por la ciudad Sí, sí Ya lo he visto Madre mía ¿Cómo va todo por aquí? Yo perfecto Ya sé Algún problemilla que tengo Pero bueno Bueno, no pasa nada Ya lo arreglaremos Ya sabes ¿Ya? Todo se arregla con balas Exacto, exacto Y tú tienes muchas Por lo que me han dicho Bueno, no Por lo que me has dicho Porque el otro día Tenías un huevo ¿No te acuerdas El otro día Que me dejaste Las balas que tenía Tenías a tope Sí, sí, sí Dale a CS Pues Claro, es que me gusta mucho La cera Dale Sí, a mí también Yo tengo aquí Ayer me intenté Reformar Pero no conseguí No lo conseguí Tío Reformar no mola Reformarse Ya, reformarse No mola, tío Es que me aburrí Y al final he acabado Pescando tortugas A mí me gusta Bueno, a ver Si hacemos alguna Cocilla Que no es Del 100% legal Sí, pero yo Me tendré que ir ya De la ciudad Digo A ver Un poco Estoy cansado Digo Por Por la noche Estaré Yo por la noche No Yo por la noche No estuve Vale, vale Bueno, pues Nos vemos, coche Venga Cuídate Adiós, igualmente Buenos días Hola Hola de nuevo Siempre nos vemos Y yo ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? Me he tirado yo mismo Me he tirado yo mismo Espérate Comentarios de YouTube Ve, le encuentro Estás hecho Tú Ah Uno de los fundadores Del servidor ¿Cuál es? 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 ¿Cómo hacer Que no se suicide Un suicida Un suicida Un suicida Un suicida Un suicida Que crack Os Sigamos Sigamos Veo un comentario De Edse Que supongo que será De O sea No sale el nombre De un fundador Uno de los que Uno de los que le pasaba Verde eso Y yo No creo que no está solo Claro Es que no está con alguien Que trae poco Una tormenta Bueno Voy a hacer un corte En el vídeo En YouTube Y hasta ahora Ya es muy burto Venga Vuelve a hacer rol Y yo Buena máscara Te ves más guapo Con la máscara Que con tu cara real Era broma Era broma Era broma ¿Quién va a sacar ahora? ¿Tú o yo? Yo Yo Vale Tú Yo solo Todo Quiero esa moto O sea Le he visto Esa moto Por dos mil En todos los lugares Y supuestamente Buenísima Hostia Es que más idiota Lo puedo ser Es un comentario Me ha llegado un comentario Me ha llegado un segundo comentario Tío Ese cochito Esos cochitos Motivados Vale Quiero hacer una cosa Quiero pescar Quiero pescar Vale Quiero pescar Pero no pescar Poco Quiero pescar Un montonazo El problema Si voy a cualquier punto de pesca Va a estar O sea Ya Me han llegado O sea Eh Eh Ya saben que voy yo Vale Entonces Tengo que buscarme Otro trabajito Que me sirva Basurero no sé Eso es demasiado poco Vamos a trabajar Habrá que hacer Habrá que hacer Pues venga Vamos a buscar una tienda No Barra Anon Tweet Polidispo Vamos a preguntar Cuanta polidispo hay Venga Juni Compas Si Plank Tres Hola Mi primer stream Mi primer canal Porque todo este Mi contenido Y si estuviste Antes No sé Me suena un poquito Tu Tu Nombre Vale Pero no me acuerdo Ahora mismo Pero A ver Soy su su Ah Hostia Hombre su su Que paso Que paso Que paso Que paso Que paso Que paso Hombre Su O sea Bueno Primera stream Que tal Que paso Y yo Y la F Dice Mariquita Dice Dice Mariquita Me tengo que ir Hombre Hombre Bueno Ya es el plan Que te da suerte Y adiós Y muchas gracias Por pasarte Por el stream Voy a ver si hay algún Poli Dispo A ver si hago Alguna cosilla Que a veces Si tienes tiempo Te metes Y alguna cosilla En directo No sale mal Joder A veces no me llega La de eso Espérate Espérate Muchas gracias Por ese follow Susuad Mucho más Pero que mucho más Gracias A ver Hostia Pero Que me he pasado Y yo Que me he pasado Que voy a hacer yo Que me he pasado No es que creo que no es tan disponible Ahora mismo A ver Quiero hacer una cosa Quiero Un Mecánico Quiero comerme un mecánico Os imagináis Que quiero coger A un mecánico Me lo como Es broma Es broma Es broma Mira Que giruto Hago Este directo No será Todo Todo Grand Theft Auto GTA 5 Roleplay Vale También voy a hacer Un poquito Anjo fornite O Cualquier otra cosa Pues a lo mejor Este video Lo veis Solo de una hora O algo así Es un bot What the fuck De cuando los bots Piden Barra No hay Minecraft Oceso también Si Largo Si No hay mecánicos Tío Hay que pillar Algún mecánico A ver Pues hay Tío Necesito Un mecánico Pues no tenemos Mucha cosa Que hacer El capítulo Y aparte De conseguir Dinero Que con la lluvia Está lleno Toda la Tío El servidor O sea El servidor No es El juego La lluvia Está yendo Voy a pescar O qué No sé Aquí está El hielo Jack No sé No sé No sé Si A pescar O Hacer otra cosa Hostia Se me ha quitado De hecho Perdón Si no Si no sale El mensaje Si no leí Algún mensaje Se me ha quitado Y ahora no me sale No sé qué hacer Hasta que no sea Mecánico No voy a tener Mucha cosa que hacer Compramos la moto Que he visto Creo que valía Dos mil Voy a sacar Dos mil Y Y la compro Es que esa moto Esa moto Esa moto Controlas Te compras esa moto Y controlas Un juego O sea De lo lento que va Controlas Lo entendéis ahora De lo lento que va Y es la moto Que tiene Manolo Por cierto Voy a ver Si Manolo está Voy a llamarlo Un momentito Paso persecución Algo Manolo No está No lo sé Ojo Manolo No Manolo No Si no Manolo Ya me pillaría El móvil Manolo Está durmiendo Lo que viene siendo Bastante dormidito Vale Vamos a A llamar a Peter A ver que Que me dice Eh Bizarrap Asalando Una ¿Quién es Bizarrap? Bizar Rap No sé De quién es No A Peter No está No No tengo en serio Nadie Ahora mismo A ver si está Tomás Si no Voy a llamar A Negrito Tío Si no está Tomás Ya flipo No me digas Que tampoco está Tomás Jue Madre mía ¿No está ni Peter La anguila Por aquí ¿O qué? Jorge Venga A ver si Jorge está Este no suele estar Este no suele estar Se me ha olvidado Este no suele estar Pues Negrito A ver si me pilla A ver si me pilla A ver si me pilla ¿Qué tal Teo? ¿Estás de trabajo? Estoy de trabajo Teo Ah que mal A ver cuando hacemos algo ¿Qué tal Teo? Que a ver cuando quedamos y hacemos algo Bueno bueno ¿Y yo qué hago entrando a la Munaction? Soy idiota ¿O qué? Voy al concesionario y entro a Munaction Y me cuelga Ah tío Creo que eran motos Creo que eran motos Tengo que ganar el problema También tenemos que mirar Donde es lo de los coches De segunda mano ¿Dónde está más? 3.300 ¿En serio? What the fuck Voy a comprarla tío No me deja 3.300 Me faltan 1.300 Ah 1.200 Me faltan 1.200 Mira que aquí Hay un cajero ¿no? No sale el mapa que hay un cajero ahí No sale el mapa que aquí hay un cajero Aquí hay un cajero Para que no te roben Qué bueno 1.300 Voy a sacar la mejor moto del mundo Ahí es Pero mirar 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 No me digáis que no es la mejor Mirar lo que hace ¿Qué pasó? Arroa CNP Mirar que motito tío Mirar Si es que Mirar que motito Esta cosilla Corre más que anda Mirar 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 que motito Mirar Es que flipáis, ¿eh? Madre mía, flipáis con la motito. Y luego compro un full tunic. Pero flipáis con la motito. La mejor motito de todo el mundo. Mirad, mirad. Es que pedazo de motito. ¿Va a caer la policía? ¿En serio? Que esta es mi mala suerte. Pero encima... Encima es buena. ¡Hola! Mirad que... Que motito me he comprado. No, pero encima hace buenos caballitos la moto. Madre mía. ¡Illio! Mirad que motito me he comprado. ¿Qué? Mirad que motito me he comprado. ¿Te gusta? Sí, sí. Mirad. Pero si él tiene una mejor moto que yo. ¡Sí, me la he comprado yo antes! ¡Sí, la has comprado antes! Pero qué guapa, ¿eh? Vamos a sacar la mía. Vale, bien. Pero ¿cuántos tiene la misma moto? What the fuck? ¿Y yo? ¿Tú, Cresta? ¿Qué? ¿Tú también tienes esa moto? Sí. Joder, ¿todas las tienes o qué? Hombre, típica moto. ¿Es que me la acabo de comprar? Mira, 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 mira. Este ya es millonario, ¿no? Tú ya eres millonario. Tú, capricho. Me tocó, oye. Ven, adiós. Qué buena moto, tío. Está guapa, ¿eh? Está guapa. ¿Qué haces? Bueno, bueno, bueno. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues nueva moto. Nueva moto para... Para la colección de motos. ¡Preparado, listo, ya! Mirad la moto, ¿eh? Los tirajinetes de moto. ¡Ah! ¡Ah! Ya está. Contenido de calidad. Una broma. Me metí una buena, ¿eh? Ni Goku se quedaba así. Eso era poli, tío. Ya está. Fin de... Fin de... Yoni. No, es broma. No es el fin de Yoni. Solo ha sido un mini rasguño. Yo creo que deberíamos de ir a entrenar. Porque muchas veces la resistencia del mismo personaje es una basura. Y hay que ir a entrenar con la motillo, ¿no? Ya que... Aquí. Y nos tenemos que hacer fuertes. Va a haber un... Va a haber un evento de un ring de batalla, ¿vale? Entonces... No sé si estaré, pero por lo menos tendré que hacer fuerte. Me tengo que hacer fuerte antes. No, pero es que encima los giros cuando estás así la hace bien. O sea, esta moto la puedes controlar normal así. Una moto normal cuesta un huevo controlar así. De hecho, de hecho, hasta freno de manos y todo para apalarla, ¿eh? Yo creo que con esto salimos... Salimos... Eh... Así no nos va a poner en una persecución. Dios. Si me da por atraerla, reviento, ¿eh? Con mi moto. Qué buenísimo, papá. Yo creo... Objetivo de hoy. Hacerse más fuerte lo que estamos. Es el objetivo de hoy. Es el objetivo de hoy. Uy, ahí casi me mato, ¿eh? ¿Te veis el juego igual que nosotros? No creo que lo veáis igual. De Geoser. No, no lo veo igual. Vosotros a lo mejor lo veis un poquito más pixeleado que yo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no puedo poner la misma calidad a lo que lo veo yo a vosotros. Porque si no, ya no podría correr el juego. Aparte, ahora he subido un poquito la calidad y me va un poquillo hasta la hace todo. Por eso, aunque... Yo de este pequeño lag me lo aguanto, ¿vale? Pero paso y he instalado de FPS. Entonces... A ver. Vamos a ir a entrenar. Nos tenemos que hacer más fuertes. Tenemos que hacernos más potentes. Tenemos que hacernos como Conway en Spain RP. Solo que a puñetazos. Ahora sí. No sé, de Geoser. Vamos a hacernos vuertes por aquí. No, no creo que... Mira, 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 mira. No, no me acuerdo en realidad de Geoser. Pero es que mira, mira, mira. Bueno, qué culito tiene mi personaje, ¿no? En la lluvia. Muchísimas gracias por ese follow. Ragnarkar. Bien, mira, String. ¿Qué tal? Madre mía, estás mamadísimo. Ya ves. Y muchas gracias por ese follow. Ragnarkar, ¿tú no estabas ayer? Tú estuviste ayer, pero a lo mejor no me diste ese follow. Que te lo agradezco mucho por haberme lo dado hoy. Bueno, robamos el altavoz. Y estamos felices. Hay que esperar 60 segundos. Puede ser. Bueno, por lo menos has vuelto a mi canal a dar un follow. Pues perfecto. Ahora sí, eso pasó mi canal de YouTube. Donde resubo todos los directos de GTA Roleplay, ¿vale? Me raya, ¿eh? He pensado que no lo había puesto de eso. Mirad, Discord, crack. ¿Qué tecla... ¿Qué tecla hace eso? Si dices lo de hacer ejercicio con la E. Y para cambiar de pantalla, alt y tap, ¿vale? Alt, tap. Mira Discord. Vale, miro Discord. Me ha hablado. Me ha hablado un fundador y me ha dicho que tengo permiso para poner mi directo en general. Arriba España. Ah, sí, venga, perfecto. A ver, me lo ha dicho un fundador. Me lo ha dicho un fundador. Me ha dicho un fundador, ¿eh? Aquí no me pongáis aquí. Sí, ahí. Roleplay. Extreme. GTA V Roleplay. Infernos. R.P. No está aquí. No, no, no ¿Tienes teclado inglés o español? Tengo un teclado inglés ¿Vale? Teclo inglés No voy a enseñar la marca Aunque no me haya ni patrocinado ni nada Pero pues, da igual Total crown inglés Inglés, pete inglés OCD es Ahora para dudas Vale Eh, la ropa Bueno, para rolear Que tenga un poquito de calor Y todo eso, ¿vale? Entenderlo Por favor No quito los pantalones Porque si no me quedo en calzo OCD Para dudas De comandos Para el resto Usar Barra O Ok Ah, barra O O, O, C Lo ca... Uh Oh, shit, man Ya se me ha muerto De tanto ejercicio Ay, que triste No Estoy mamadísimo Dios Venir Venir a por mí Pero con la cara Destapada Voy a parar 60 segundos Vamos a comprar una Una cosa, ¿no? Protein Snake Eh... Sport Launch Músculo F10 Ahora le doy Pero creo que era Músculo F11 En este servidor ¿Vale? F10 Ah, ropa Uh, uh Eso no lo sabía Pero si le dan Músculo Y Pulsado Te sale esto Pero no lo sabía Muchas gracias Por el dato Muchas gracias Y... Y... Para el menú de ropa Para el menú de ropa Es músculo F10 Y músculo... Me puede tirar en el cerebro Por idiota Y músculo Iriaga Porque aquí te podéis quitar Y poner Lo que tengas comprado Sinceramente Vamos a quitarnos esto Dejas No tengo que descansar Tres polis Dispo ¿Algún atraco que queréis que haga? No, no El primer atraco Del primer episodio Fue una basura A lo mejor en este Se... Se puede hacer algo mejor Atraco Este... Este es que claro Si nos pegamos a tiros Lo principal Creo que va a ser Que vamos a morir Son 3 vs 1 Yo creo que Me voy a aguantar ¿Vale? Y no voy a hacer Atraco Si no está Marvin Hay que pillar a Marvin ¿Cuántas personas hay? Creo que unas 11 En este momento En el servidor No lo sé 6 de estamina 42 de fuerza Y lo demás No sube 6 de estamina Tengo que subirme la estamina Tengo que subirme la estamina Me puedo volver a hacer ejercicio ¿Puedo volver a hacer ejercicio? Hostia Pues hay 17 personas 17 personitas No lo sabía 3 policías Y no hay Ninguno de otro Trabajo Pues muchas gracias por el dato Vamos a hacer flexiones Venga Hay que ponerse Mamadísimo Hay que ponerse Mejor que con W Bueno eso ya es difícil Se ve a la persona negra Robándole Un pez A el civil Pues le han robado Un pez a un civil Pues Cosas que pasan Cosas que pasan 3 de strong Que bueno ¿Y la estamina me sube o qué? No, no me sube No sé por qué Yo puedo hacer un atraco Pues Meter tal seguido Y ya un atraco Yo es que Prefiero hacer los atracos Con Marvin Marvin es el que más sabe De atracos Y todo eso ¿Vale? Y también es mi compañero Atracos Entonces prefiero hacerlo Con el otro atracos Y ya está Voy a comerme Las minibarritas Estas que me he comprado ¿Me puedo comer Un Un carnet de gimnasio ¿O qué? Mejor Puedo hacer ejercicio Tan Tan pronto Como eso Ah Tengo que descansar Y de geosher Bueno Tú estás en el servidor Te has llegado a meter En el servidor Ay Ay Pallo Que cien Ha muerto Claro De De geosher ¿Quién eres? O sea ¿Qué personaje haces? ¿Quién eres del servidor? Porque geos Pone un nombre En En el Twitch Que no sé cuál es Y se han servido Ahí ya puedo volver A hacer ejercicio Voy a hacer ejercicio Aquí Abdominales Vamos para allá A ver Me tengo que hacer Fuertísimo Que de un puñetazo Revienta a todos Bueno No sé si se meterá Eh ¿Cómo se dice? Bueno No sé si se meterá Evaristo Vale Pero bueno Cosas que pasan ¿No? Ahí todo mamá Me estoy poniendo Mira, mira A lo mejor Esto Alguna persona Pues Le Le hace Se le hace Aburrito Pero bueno Ahora Ahora se hace Normal Yo no me hablo Voy a llamar A este O sea No sé si Si estás en el Jhin Te pueden Atracar Creo que sí Creo que si estás En el Jhin Te pueden atracar Vamos a hacer esto Vale Me voy a poner Mi cami Y vamos a ir AGC A ver si hay Alguien Y hace Malgo de error Te lo acabo De secuestrar Creo que se puede De todo Si estás En el Jhin El Jhin No es Toda segura ¿Qué estás pensando? Hacer Meta Y ir al Jhin ¿Y a del mes O qué? Si veo Motocross Puedo hacer La huida Por la montaña Sin que sea PG Mi personaje Muerto Ya no Pero mi moto Señora Esa Te no salió De motos Pero si no Estoy Ni conectado Ah Hostia Que me he matado O sea No me he matado Un coche Pero me he matado Una farola Una de esto Pero este es flipante Espérate Flipante Es como No te mata Un vehículo Pero te mata Una farola Que hay en medio Que no hace nada Eh De Oser Eh ¿Quién es el servidor? Que te vas a conectar Próximamente Puede ser fe A Yori F F en el chat Porche Malo A las 5 No entendí Pero bueno No hay MS F F Pues Johnny Se muere El Johnny Hay que hacer una cosilla Que Se lo monta más Y voy a tener que reaparece Voy a perder Pistola 100 cargadores Así vale Me ha costado La pistola sola 10k Una gran cantidad De dinero Pero se conseguirá Fácil Eh Un poco más ¿No? No No mucho Vale Voy a Hacer Otro pequeño corte Para ya salir En el hospital A Zorra Bueno Pues he vuelto Ya está Hotel Un hacker Complicó todo Otro hacker más O sea Yo creo que Mis directos atraen a los hackers O sea En vez de atraer buenas personas Traen hackers Porque El directo de ayer Un hacker El directo de hoy Otro hacker Y a lo mejor Y a lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor mañana 50 hackers Más Que sabe Yo sé Están entrando más hackers Pues Pues No sé Creo que voy a terminar Por aquí El vídeo Solo Para hacer El último del vídeo Espero que os haya echado el vídeo Dejar un gran Like Una gran Sub Y adiós Y adiós